El viento me duerme de este rato, el lugar no me da así, no te calla. Mira cariño, mi fe es suceder, porque tú eres mi único amor. Tanto fracaso en la vida pasé, que estoy convencido de mi único amor. Mira cariño, mi fe es suceder, porque tú eres mi único amor. Esperarán para darte la esencia de tu amor, ha cambiado. Esperarán para darte la esencia de tu amor.